En Bolivia estamos celebrando el Día de la Mujer. Es un día especial para meditar, reflexionar cuánta importancia tiene para darle equilibrio a la sociedad, respetar a la mujer como tal, sin ver su condición social, sin ver su estatus. Creo que en el mundo entero, pero de manera particular en Bolivia, hace falta respetar a la mujer. Ojalá que estas jornadas nos ayuden a valorar, considerar, a respetar la importancia de la mujer en la vida de la sociedad, en la vida de la familia, en la vida de la humanidad. Y creo que lo fundamental es no fijarse en lo que hace la mujer, sino en lo que es. Entonces, un día para descubrir, para valorar la vida de la mujer. Felicidades a todas las mujeres en Bolivia.